¡Tota, vení! ¡Estamos! ¡Sigan ustedes! Hoy vamos a estar en el Corso de Nueva York, también en el aeropuerto de San Antonio Giles, a Tesoro, a la gente de Tesoro, a Freire, a también la gente de Ponte Ponte de Merlo, mañana, Corso de Ciclón de Bursaco, Corso de Canuela, Carnavate, Juanca y Metrópolis mañana. Para Cecilia del Hotel Riviera de Mar del Plata, que están escuchando a todos los chicos, les mandamos saludos también. Gracias por estar aquí con nosotros de todo corazón. Gracias a ustedes por permitirnos estar aquí hoy, empezando el sábado. Un tema más y se viene la sorpresa, un tema más y se viene la sorpresa. Con todos los cantantes que están acá esperando el gran momento. ¡Manos en alto haciendo palma! ¡Porque el chorro que no salta! ¡Es un antichorro saltando! ¡Una! ¡Chicu! ¡Anazaron! ¡A la gente de Tesoro, a los Pintre, por la de su oreja! ¡A mi querido Vela Sasegui! ¡Y a toda la gente de toda la Pisa, loco! ¡A mi querido Vela Sasegui! ¡Feliz avistre! ¡A toda la Pisa, loco! ¡Pisa a los Áramos! ¡A Cárcoba! ¡A la Pisa, la Pisa, la Pisa, la Pisa, la Pisa, queremos San Jujuy! ¡Exactamente! ¡A la familia de Antonio, a toda la producción! ¡Nos despedimos hasta la semana que viene! ¡Y aportando a nuestro granito de arena, el nombre de la guerra! Sí, sí, a la paz Exactamente Manos en alto Porque cantan, 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 cantan La movida tropical, la movida tropical Les pido adiós Y las manos arriba, ven arriba, ven arriba Vamos a cantar A todos la rinita Y dice Solo les pido adiós Y las manos arriba, ven arriba Que el valor no me sea diferente Que la refleja fuerte no me encuentre Vacío y solo sin haber hecho lo suficiente Solo le pido adiós Que el gusto no me sea diferente Que no me abojen ni en la otra mentira Después de que una garra me hará y está suerte Solo les pido adiós Y que la guerra no me sea indiferente Y que la guerra no me sea indiferente La muerte y está fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Solo le pido a Dios Que el engaño no le sea diferente Que traición es que unos cuantos Que esos cuantos no me olviden fácilmente Solo le pido a Dios Que el futuro no me sea diferente Desde la realidad que debe marchar A vivir una cultura diferente Solo le pido a Dios Que los niños ya no tengan hambre Que en la Argentina ya laburo Y que nadie se aleje de su gente Que el engaño no se aleje de su gente Que el engaño no le sea diferente Porque es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Solo le pido a Dios Que el engaño no le sea diferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente ¡Cortame la manteca! ¡Gracias!